¿Qué pasa con los presupuestos municipales? ¿Usted dejó de hacer obras? Lo que teníamos proyectado no, joven. Tuvimos la oportunidad de cumplirlo con el Ramo 33 y en espera de que el recurso del Fondo Minero nos ayude a seguir cumpliendo esos compromisos en infraestructura social. ¿Cómo presenta su ley de ingresos? ¿Cómo presenta su ley de ingresos? ¿Cuáles son los propios del municipio que son muy importantes también y que nos ayudan? Verdaderamente los impuestos municipales nos ayudan a seguir avanzando en cumplir compromisos. ¿No hay aumentos de impuestos? No, joven. Ahí traemos un detalle con el agua potable, pero también es una propuesta que habremos de esperar que nos resuelvan. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Perdón? ¿Cuáles son las prioridades? Mire, concretamente sí tenemos temas en los servicios públicos, el tema del agua potable en algunas comunidades, sobre todo en la región del norte. Es importante, tenemos proyectados ahí la perforación de algunos pozos, redes de alcantarillado, el tema del alumbrado público en algunas comunidades del sur. Y ahorita, bueno, pues en eso hemos proyectado algunas de las obras para principio de año. Señalamos que ha sido uno de los principales afectados con el fondo minero. Efectivamente, joven. Nuestro municipio se vio muy, muy afectado con la desaparición de este fondo. Sabemos que, bueno, pues estamos en espera. Yo lo digo cada vez que tengo oportunidad. Nuestros proyectos están hechos, están terminados. Están donde deben de estar, únicamente esperando entrar a la valoración del comité regional. ¿Con cuánto se ha hecho el fondo minero? ¿Qué es lo que se va a dejar de hacer? ¿Qué es lo que se viene? En infraestructura social, joven. Todo mundo conocemos que las reglas de operación en los años anteriores que se ejecutó el fondo minero en Cuencamé, tuvimos la oportunidad de que las comunidades del norte, sobre todo donde está la minera Roble, que es la empresa Peñoles, se pudiera transformar las comunidades. Hicimos domos, pavimentamos calles, se alumbró con luz LED. Entonces, pudimos avanzar verdaderamente en infraestructura social. Es donde se dejó de impactar. Entonces, bueno, pues esperemos que con lo que se tiene pendiente, porque sabemos que también hay nuevos reglamentos. El recurso del fondo minero está todavía en que si se desaparece o no, pero sí será direccionado de diferente manera. ¿Cuánto se aplicaba el recurso del fondo minero?